Según técnicos de la constructora, aproximadamente 60.000 metros cúbicos se habrían deslizado sobre la calzada de la carretera Maca-Riobamba. Un deslave de grandes proporciones interrumpe el tránsito en la carretera Maca-Riobamba. Según el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, como de la constructora, el deslizamiento de una parte de la montaña que cayó sobre la vía, dejó como saldo una persona desaparecida, además máquinas y semovientes sepultados. Son tres máquinas que se han ido y hay una persona desaparecida. Frente a la gravedad de la situación, las instancias de socorro y policiales han dispuesto a transeúntes y transportistas no arriesgarse a pasar por el sitio, sino utilizar el trayecto Maca-Riobamba. Se ha provocado el derrumbe, más o menos suponemos hacer unos 50.000, 60.000 metros cúbicos. Mientras tanto, los familiares del trabajador, que al parecer fue alcanzado por los escombros, esperan ayuda para poder encontrarlo. Los bomberos tal vez ya estén por llegar y nosotros tenemos aquí, lo que nosotros podemos hacer es con las palas, con los picos, tratar de desalojar el lodo que está en la cargadora. En la carretera Maca-Riobamba, Wilson Cabrera, 24 horas.